Historia discute, historia es el ciclo de conferencias a partir del cual se hará presente hoy Hilda Sábato, ella es profesora, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires está aquí con nosotros acompañándonos, que tal, buenos días, gracias por estar aquí Gracias a ustedes por invitarme Bien, bueno, hoy vas a tener a tu cargo una disertación República y Nación en la Argentina, una historia en dos siglos ¿Cómo va a ser el abordaje que vas a realizar en esta ocasión? Es un abordaje un poco pretencioso, te voy a decir, porque hablar de dos siglos de historia en, no sé, 45 minutos es un poco... Es ambicioso, pero se puede cuando uno se lo propone Bueno, qué sé yo, vamos a ver, vamos a ver Lo que quiero hacer es trazar un recorrido, mirándolo desde ahora, de los 200 años desde la independencia, desde la revolución de mayo barra independencia en el 16, hasta nuestros días Mejor dicho, hasta mediados del siglo XX y me extiendo un poco hasta fin del siglo XX Sobre el tránsito de una organización política que se basó en la forma republicana de gobierno Y que construyó la nación a partir de la idea de república Es decir, somos los que pensamos políticamente en la soberanía popular En una serie de reglas que están plasmadas en la constitución Es decir, un pacto político que funda la república Y que hace que la idea de nación se asocie a la idea de comunidad política basada en lazos de pacto constitucional A una idea de nación que es la que va a aparecer en el siglo XX Más fundada sobre lo cultural, sobre las tradiciones, sobre la lengua, la raza, la religión, etc. Que se va como desprendiendo del pacto político Que fue lo que unió a la nación en el siglo XIX Para convertirse mucho más en una unidad cultural Y sobre eso fundar la unidad de la comunidad A 200 años de la declaración de la independencia argentina Mucha agua ha corrido bajo el puente ¿Cuál es el abordaje particular que Hilda Sábato realiza de nuestro pasado? A la hora de pararse frente a un aula o a un grupo frente a una conferencia Bueno, básicamente yo te voy a decir Los historiadores tenemos como cualquier ciencia, como cualquier disciplina Tenemos una serie de protocolos que hacen ciertas reglas de juego Para poder abordar el pasado en este caso El pasado no es patrimonio de los historiadores Mucha gente habla de los periodistas, hablan del pasado Los literatos hablan del pasado, los políticos Los historiadores tenemos una forma particular Formas particulares de abordar el pasado Dados por un protocolo científico Si querés que nos establece reglas Que no podemos decir lo que nos antoja Tenemos que seguir el protocolo Bueno, dicho esto como punto Yo me considero historiadora Es decir, que sigo las reglas del juego de la disciplina Al mismo tiempo tengo un punto de partida para cada cosa Y también cuando enseño Que es la idea de preguntar y preguntar y preguntar No partir de las respuestas Sino siempre uno parte del presente Porque las preguntas te las da el presente Pero una vez que tengo la pregunta voy hacia el pasado Y me gusta también que los alumnos hagan lo mismo No sabiendo ya o creyendo que uno sabe la respuesta de antemano Ir con curiosidad al pasado Ir al pasado como si fuese un territorio ajeno No como esta me la sé La respuesta la sé porque yo viví y ya sé qué pasó después No, al revés Quiero ir al pasado como los actores lo vivieron Que no sabían lo que iba a pasar después Es decir, es como si vos vas a un país extraño Vas a un lugar exótico Y no vas ahí a decir A ver si acá hay bife de chorizo Tenés que ir a tratar de entender Qué comen los que viven ahí Cómo piensan Qué diferencias hay con lo tuyo Y esa es la gracia para mí de la historia Así que es una especie de aventura del conocimiento Que te enseña no solo a No solo por supuesto a pensar para atrás En tu propia realidad presente Sino también a conocer A conocer o a explorar Como un detective lo que es realmente ajeno a uno El pasado está inscrito en el presente Pero el presente no es el pasado Qué interesante esto que decís Eso es un poco el juego que yo trato de hacer Inclusive esto de jugar con las reglas del juego De esa disciplina concreta y particular Que es lo que se propone hoy con esta conferencia En donde se convocan no solamente historiadores Sino también a estudiantes de la carrera de educación inicial De educación primaria Carreras afines Que bueno, tienen que atender esto que vos estás diciendo Esperemos Bueno Muchas gracias Contanos entonces ¿Cuál es la metodología de trabajo que implementás vos A la hora de abordar Desde la historia Nuestro pasado? Y bueno, eso sí que es una metodología Que uno aprende en la facultad Aprende de los anteriores Aprende leyendo libros de historia Los historiadores no tenemos una metodología fija Porque la historia aborda distintas dimensiones Del quehacer humano Entonces Si haces historia económica Vas a tratar de tener que usar Bastantes instrumentos de la economía Si haces historia política Tenés que pensar en la teoría política No hay una metodología Quizás lo que es más importante Para los historiadores en común Todos los que hacemos historia Es la idea de Construimos conocimiento A partir de restos Construimos con lo que quedó Nosotros no podemos viajar Hacer el túnel del tiempo Y viajar al pasado Entonces lo que nos llega del pasado Es lo que nos sirve Es como son como los ladrillos ¿No? Pero esos ladrillos los tenemos que buscar No es que están esperando que nosotros Así abrimos una cajita y está todo Tenemos que ir a los archivos Tenemos que ir a los distintos repositorios Tenemos que mirar un edificio Y pensar que de una época Para entender esa época Tenemos que ver un juguete Para entender una época Son los restos que nos llegan del pasado Esos restos son la base Pero después la construcción Es una construcción que hace el historiador A partir de ciertas reglas Que tienen que ver con el razonamiento La argumentación Y la narración Vos contás una historia De hecho se dice así Cuenta una historia Cuando vos contás una historia La contás a partir de los ladrillos Pero la podés contar de distintas maneras Por eso hay distintas versiones de la historia Ahora No podés construir cualquier cosa Porque los ladrillos están Y si hay un ladrillo que te dice Que lo que vos estás diciendo es macana Tenés que atenderlo Para cambiar tu interpretación Entonces es un juego entre Las fuentes que son diversas y variadas Exacto La capacidad de uno La interpretación que uno haga Exactamente Y el destinatario también Sabés que es muy importante Lo que han escrito los anteriores Porque la historia Como cualquier ciencia Es por acumulación Uno va variando lo que dicen los de antes Pero si no los lees Metés la pata Claro Ese es un poco la historia Con todo esto que nos estás contando ¿Cuál es el objetivo que te has propuesto Lograr hoy en la conferencia? Ah, no sé Bueno, algo habrás pensado Que nadie se duerma Principal Eso es que nadie se duerma Y yo no paso figuritas Así que Bueno, yo creo que lo hiciste tan interesante Que acá ni siquiera los televidentes Se van a dormir Porque la verdad que es muy interesante El abordaje Uno dice la historia Y generalmente piensa Uy, qué aburrido Pero bueno Es una aventura la historia Sí, sí Y es una ventaja La forma en que lo abordás Así desde lo lúdico Desde, bueno Se hace muy didáctico La forma de comprensión Eso espero, pero no sé Eso dirán los que vayan a escucharme Si van Bueno, recordamos entonces La conferencia es hoy A partir de la hora 18 En el Salón Blanco de la Municipalidad Así es Los convocados entonces Invítalos A todos A todos los que quieran ir A todos los que En realidad la charla No es una charla erudita No es una charla especializada Tiene, por supuesto Tampoco Es una conversación común Pero bueno No tiene ningún secreto Quiero decir Muy bien Bueno Y destacamos también Que Hilda Sábato Llega a la Universidad Nacional De Río Cuarto Y es traída Esta propuesta En el marco De una iniciativa De la Facultad De Ciencias Humanas Y de la Maestría En Ciencias Sociales Algo importante A señalar Bueno, muchísimas gracias entonces Y que sea exitosa Hoy la conferencia Muchísimas gracias a ustedes I'm not a popsy girl Summer Están en Ciencias Humanas ¿Señoras? ¿Señor? ¿Señor? Están en Ciencias Sánchez